Artistas como el bailador Juan de Juan, la gran cantadora Maite Martín, el guitarrista Daniel Casares, de la mano de Jorge Prado, o la Pili, con su magnífico espectáculo Hilo Rojo, conformarán la segunda edición de La Costa de la Música. Pilar Esteban es cantante, es actriz, es una persona que en el mundo de la escena se mueve como pez en el agua, con una vocación muy temprana y que además se formó en nuestra Escuela Municipal de Música. Además, el festival servirá para presentar nuevos espectáculos como Armonía, de Juan de Juan, o Memento, el nuevo recital de flamenco clásico de Maite Martín, que llenarán de magia el auditorio. Maite Martín es una de las cantadoras de más prestigio en el mundo de flamenco por su excelencia de la voz, su cuidado exquisito y una de las inspiradoras máximas de todos los jóvenes flamencos actuales. Carmen Díaz ha asegurado que se llevarán a cabo, bajo la filancia estricta, todas las medidas de protección anti-COVID, situándose el recinto al aire libre y siendo obligatorio el uso de mascarillas y la toma de temperatura a la entrada.